... ...conducen su mente a una velocidad superior... ...pero más del 60% de las personas con altas capacidades... ...fracasan en la escuela... ...encontrar los motivos no es una tarea sencilla... ...desde la escasa formación del profesorado... ...a la poca adaptación del sistema a sus necesidades educativas... ...no existen unas características físicas concretas... ...que nos indiquen quién es superdotado... ...por eso la identificación en los primeros años de escolaridad... ...resulta imprescindible... ...algo que según los expertos no siempre se hace... ...la duda de las familias es saber... ...si en esas aulas se han perdido el 98% de los superdotados sin diagnosticar... ...resulta paradójico... ...pero tener un coeficiente intelectual elevado... ...puede convertirse en un arma de doble filo. ...es un niño que aprende con más facilidad que los demás. Tiene un coeficiente intelectual superior a 130... ...una persona con una capacidad intelectual normal no supera los 100... ...es capaz de hacer cosas impensables en niños de su edad... ...y como él 4.900 alumnos en toda España son diagnosticados como superdotados. La clave está en la creatividad... ...porque no todos los niños con altas capacidades... ...llegan a convertirse en superdotados. Tiene que haber una alta capacidad intelectual... ...lo que llamamos el CI... ...que tiene que ser significativamente superior a la media... ...un CI mayor de 130... ...tiene que haber alta creatividad... ...es decir, lo que hacen estos niños es algo original, novedoso, poco común... ...y el tercer criterio que tienen que cumplir es una gran motivación... ...una gran implicación a la tarea... ...es decir, dedican mucho tiempo a hacer aquello que les gusta... ...se enfrascan, trabajan en ello hasta que lo dan por solucionado. La detección temprana es otro de los factores clave... ...la mejor edad para el diagnóstico está entre los 4 y los 7 años de edad... ...de ello depende su adaptación social en la escuela... ...el desarrollo intelectual y el temido fracaso escolar... ...según los expertos, el sistema educativo... ...debería realizar pruebas en los primeros años de escolarización... ...a todos los alumnos... ...de esta forma se podrían identificar... ...las características intelectuales de los alumnos... ...incluidos los superdotados... ...algo imprescindible y que no siempre se lleva a cabo. Eso escribiría nos permitiría ver alumnos, niños... ...con dificultades de aprendizaje... ...y también nos permitiría detectar ya que niños... ...pueden tener ya cierta precocidad intelectual... ...no se implanta de forma generalizada... ...los centros ahí... ...yo creo que no se hace de forma uniforme... ...pero sí sería necesario empezar ya a detectarlos. Tampoco es fácil, una vez identificado... ...decidir la respuesta educativa a seguir... ...pero una pista de que algo va mal... ...es la palabra aburrimiento... ...muy común entre estos chavales. Hoy no he aprendido nada... ...eso sí que muchas veces te lo dice... ...pues es que hoy no he aprendido nada... ...pues es que es un aburrimiento... ...y sí que puede dejar el trabajar... ...porque no quiere decir que estos niños sean muy trabajadores... ...ni nada por el estilo... ...puede ser que el aburrimiento... ...pues esto no lo hago, pues esto... ...le llaman la atención más otras cosas... ...también los temas que a él le gustan... ...pues no se tratan en el cole... ...nosotros lo que procuramos en casa... ...es nunca adelantarle cosas nuevas... ...ni explicarle cosas nuevas que él no pide... ...para que lo que esté dando... ...lo que esté aprendiendo en el cole... ...que sea nuevo también para él... ...y necesita motivación para todo. Pero no sólo ellos y sus familias lo reconocen... ...el gran problema es que los propios profesores... ...también lo sienten. Es muy fácil de que se aburran... ...si nosotros insistimos en mantenerlos en el mismo nivel... ...que el resto de la clase. El punto de partida de los problemas comienza en el colegio... ...en Castilla y León 30.000 profesores imparten clase... ...a 365.000 alumnos... ...de ellos 24.000 tienen unas necesidades educativas... ...especiales por déficit... ...y sólo 380 son superdotados. Dividir el tiempo, atender las necesidades de todos... ...y según ellos sin apenas ayuda... ...es misión imposible. Incluso los centros reconocen... ...que la llegada de estos alumnos es un problema. En principio, si no problemática... ...sí con ciertas dificultades para el centro... ...entre otras cosas porque tampoco contamos... ...con muchos recursos para su atención educativa. El equipo de orientación es quien a través de un informe psicopedagógico... ...determina si un alumno es o no superdotado. Si la respuesta es afirmativa... ...el colegio debería llevar a cabo una adaptación curricular... ...es decir, adaptar las clases y la materia... ...a las necesidades del alumno. En España, sólo dos comunidades autónomas... ...poseen un equipo de atención al alumnado superdotado... ...uno está en Murcia... ...y el otro en Castilla y León bajo la dirección de la consejería. Su trabajo es asesorar a los orientadores, profesores y familias. Diseñan ejemplos de enriquecimiento curricular... ...evalúan la creatividad a través de distintos ejercicios... ...y ayudan a los centros a identificar a estos chavales... ...a través de cuestionarios. Qué es lo que tienen que hacer, quién les tiene que evaluar... ...dónde se les evalúa... ...entonces nosotros pues les orientamos... ...les informamos sobre los pasos que tienen que seguir... ...y hacia el proceso de identificación... ...siempre alcanzándolos a nivel de centro. La legislación española reconoce el derecho a la educación de estos niños... ...pero en la práctica no siempre es así. Desde hace años, profesores y familias demandan más apoyo... ...más recursos y más atención. Su principal objetivo es que el coeficiente intelectual... ...de estos jóvenes no se convierta en un problema.